Ministro de Transporte de Colombia, William Camargo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Luis, buenos días y un saludo a todos los televidentes. Ministro, para empezar, cuéntenos un breve balance de este año como ministro. Usted ya va a cumplir un año ahorita en mayo. Cuéntenos un poco y denos un balance muy corto. Bueno, digamos que asumí la cartera por generosamente de nuestro presidente Gustavo Petro justamente cuando se acababa ya de adoptar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tenemos un reto importante en términos de las apuestas más importantes en temas férreos, en temas de vías terciarias, en temas de conectividad aeroportuaria, temas fluviales, tratar de restablecer un portafolio que gire más hacia temas de intermodalidad que en el pasado no habían sido protagonistas y una propuesta que hemos planteado con gremios de la construcción en la infraestructura para invertir alrededor de 140 billones de pesos en los próximos años, así como el fortalecimiento de todo el tema del Fondo de Ascenso Tecnológico y la migración a vehículos de bajas emisiones. Sumado a eso, obviamente, a una incidencia importante sobre temas de gestión de los territorios, sumando la infraestructura y la planeación urbana y regional, buscando obviamente que la infraestructura que construimos pueda dinamizar y conectar mejor tanto las ciudades, los municipios como aquellos territorios que históricamente el Estado no ha mirado con el mismo nivel de inversión. Y sumado a eso, tenemos obviamente un portafolio de infraestructura concesionada que estamos desarrollando bajo operación con la ANI, con la finalidad de avanzar en lo que se denomina la cuarta generación de concesiones, la quinta generación y la estructuración de proyectos de sexta generación que estamos haciendo de la mano con ANI en vías desde el Viceministerio de Infraestructura. Ministro, el gobierno ha planteado revivir la infraestructura férrea del país. ¿En qué van esos proyectos y también cuáles serían los planes para volver a consolidar ese sector ferroviario? Bueno, ahí tenemos un reto que el Plan Maestro de Transportes de Modal le entrega al sector y al país y que en la primera década fortaleció inversiones en el tema carretero y dejó de lado, pues por un tema también de la estrategia de intervención que se planteó, el tema fluvial y el tema férreo. En el tema férreo tenemos una meta para este cuatrenio, de dejar en operación 2.000 kilómetros de corredores férreos que reactivan su operación y que empiezan procesos de diseño y construcción para dejar esta red ofreciendo alternativas al transporte que históricamente ha sido carretero con una visión a 2.050 de 5.400 kilómetros. En eso tenemos ya un portafolio importante con proyectos en estructuración y a puertas de salir a licitación bajo el esquema de asociaciones público-privadas que tienen obviamente una intención de conectar el centro del país con el Pacífico y el centro del país con el Caribe, así como extender posibilidades de conexión hacia el sur del país y conectar el oriente, tanto con los llanos orientales como con Venezuela a través de la conexión entre Ocaña y Gamarra que estamos nosotros revisando en este momento. Precisamente en ese orden el presidente habló sobre revivir y construir un proyecto ferroviario que conecte el Atlántico con el Pacífico para competirle al canal de Panamá. ¿En qué va ese proyecto? Ahí digamos tenemos es una alternativa al transporte de contenedores que hoy en día está teniendo algunos problemas de transporte justamente en el canal de Panamá por efectos de cambio climático. Hemos avanzado ya en un perfil de proyecto en el corredor Cupica Darien. Es un corredor de 200 kilómetros que está en este momento en desarrollo de parte del OPIT con acompañamiento de la ANI y que esperamos en las próximas dos semanas socializar con más detalle con el departamento de Chocó, justamente con la zona del Darien y que tiene como definición que las comunidades, que son en últimas las que habitualmente en los puestos de consulta previa generan procesos de concertación con los puestos de construcción puedan vincularse al proyecto como socios. Entonces estamos planteando un esquema de consulta previa con asociatividad que garantice no solamente que el proyecto acompañe con inversiones sociales a las comunidades en la ejecución del mismo, sino que durante su etapa de operación y mantenimiento los beneficios que se deriven de esa explotación puedan quedar para el departamento de Chocó y ese recurso que se pueda obtener a partir de esa explotación económica permita mejorar los indicadores de equidad, de infraestructura y de servicios para el departamento de Chocó. Esta es una iniciativa que el presidente nos ha instruido, se desarrolla por parte del sector y que obviamente espera contar con el apoyo de inversores internacionales que encuentran ahí un sentido importante para generar una inversión que tiene unas ventajas para el transporte internacional que cada vez más está viéndose afectado por efectos de demoras en el cruz del Canal de Panamá y que se convierta en una alternativa costo eficiente en términos de tiempo y de longitud de recorrido y de procesos logísticos para servir, digamos, esos destinos entre el Pacífico y el Caribe. Ministro, ¿se tiene un tiempo más o menos para cuándo estaría este proyecto ya finalizado? Digamos que los proyectos de inversión férrea tienen unos tiempos de maduración entre 5 y 7 años, es decir, entre la idea de proyecto, el inicio del proyecto de construcción, la, digamos, en el orden, la prefactibilidad, la factibilidad, diseño y construcción, operación y mantenimiento, uno podría estar esperando que entre 5, 7 y 8 años pueda uno empezar a ver el proyecto ya operando. ¿Qué estamos en este momento nosotros estructurando? Estructurando, básicamente, las restricciones ambientales, revisando los impactos ambientales del proyecto, tenemos también una conversación social con las comunidades y cerrando los componentes técnicos que en la factibilidad nos determinarán cuál es el costo definitivo del proyecto, los retos técnicos, porque es un proyecto que está previsto inicialmente entre túneles y viaductos y adicionalmente las implicaciones del impacto ambiental en una zona que tiene una sensibilidad importante que estamos, obviamente, desarrollando la mano con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior y los equipos técnicos de la ANI, la UFID y el Ministerio. Ministro, cambiando un poco de tema, el presidente Petro ha insistido varias veces en el metro subterráneo en la capital, sin embargo, las obras para el metro elevado ya avanzan por parte de la Alcaldía. ¿Qué opinión final tiene el Ejecutivo sobre este proyecto? Pues digamos que nosotros hemos planteado a Bogotá las ventajas que la evaluación beneficio-costo como uno de los subproductos de la consultoría que desarrollamos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos entregó de modificar parte del trazado en la zona oriental, eso tiene unas ventajas en términos ambientales, en términos urbanísticos, en términos económicos, en términos de impacto en tiempos de viaje y en el balance general, aún teniendo una mayor inversión y un mayor tiempo, los resultados indican un mejor, digamos que esfuerzo para la sociedad en su conjunto si se subterraniza el metro. Eso lo hemos planteado a Bogotá, sabemos adicionalmente que ya están empezando unos temas de obras que van a tener una afectación importante en términos de tráfico y allí tenemos, digamos, una propuesta que se ha planteado a Bogotá. Lo que hemos entendido es una, llamémoslo así, negativa del alcalde que la consideramos es respetable en términos de la competencia que tienen pero que le niega a Bogotá la posibilidad de tener un mejor proyecto en el porto oriental. Eso en la práctica puede que al alcalde actual, a la administración actual, les parezca menor. Para nosotros es un tema central porque estamos hablando de un proyecto de 150 años y nosotros sobre eso hemos documentado y vamos a entregar obviamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, al Estado, toda esta información porque allí también hay un tema a la fecha que hemos identificado de un incumplimiento a unos compromisos que tenemos en el marco de los COMPES que esperamos poder conversar con Bogotá de manera más tranquila e insistir en una propuesta que consideramos es la más ventajosa para Bogotá. Pensaba no solamente en el corto plazo, es un poco la invitación que hemos hecho en la práctica en términos de gobierno nacional, pensamos en términos de Estado y eso implica una mirada de largo plazo de las inversiones y como sociedad hacemos y es una práctica que vemos que es lo más saludable para Bogotá y para la nación en su conjunto que es la que va a ser el mayor participante en recursos de esa inversión que es millonaria y que a la fecha ya está presentando atrasos y que en la medida que avance en el proceso constructivo en el borde oriental va a evidenciar realmente las debilidades de la alternativa que se ha considerado desarrollar por parte de Bogotá. Es decir que Bogotá va a tener, sea como sea, una parte del metro elevado y la otra parte aún está en veremos, es decir, no se sabe si será subterráneo o elevada. Pues nosotros hemos planteado una propuesta y una discusión que esperamos la ciudad revise nuevamente si en últimas Bogotá toma en la decisión autónoma que tiene un avance será desafortunado para el distrito, eso obviamente tal vez esta generación no lo sienta pero las siguientes tres o cuatro en los próximos 150 años van a vivir con una arquitectura urbanística que lo que genera es pérdida de valor urbano en la zona donde se implante y las diferencias obviamente en términos de disponibilidad de área entre el borde suroccidental es decir, primero de mayo y todo lo que va hacia Bosa son muy diferentes a lo que tenemos en el borde central donde hay la mayor consolidación de edificaciones de la ciudad y donde históricamente se ha preservado un corredor que con la implantación del metro elevado va a perder indudablemente calidades urbanísticas. Ministro, pasando al departamento de Antioquia hace algunos días el gobernador hizo una vaca para terminar algunos proyectos viales en ese departamento pero después el gobernador se arrepintió y tuvo que devolver la plata ¿qué pasó ahí? ¿hay un rompimiento de relaciones entre la gobernación y el Ejecutivo? No, nosotros como gobierno nacional mantenemos siempre las mejores relaciones con los gobiernos regionales a nivel subnacional ciudades, municipios y departamentos tienen siempre en el ministerio y en los ministerios espacio y mecanismos de concertación para avanzar en proyectos comunes en una desafortunada situación que yo no entendí cómo se generó el gobernador entendió y no sé por qué que nosotros no íbamos a acompañar los esfuerzos de inversión que se necesitan lo que planteamos fue, como lo hicimos con el gobernador anterior que teníamos una limitación presupuestal que obligaba a buscar fuentes alternas y que en esa medida teníamos que sentarnos a revisar cómo las consolidábamos parte de esa conversación se dio inclusive días antes de que se citara un debate en el Congreso y nos permitió avanzar con una parte de los recursos la otra parte esperamos sentarnos con él, lo hemos planteado para las siguientes dos semanas eso debería pasar en la primera semana de mayo para revisar las alternativas para 1.8 billones de pesos que es lo que aproximadamente hemos estimado solamente para horas de túnel del tollo de algunas 4G pero sabemos que el departamento tiene otras necesidades al igual que los demás departamentos del país y en la práctica la conclusión de la vaca que fue desafortunada precisamente para Antioquia es que los recursos son de tal cuantía que necesitan utilizar los mecanismos que el Estado ha construido para financiar infraestructura peajes, valorización y presupuesto de la nación en los departamentos esa es la conversación que habilitamos nosotros con la gobernación de Antioquia con la de Caldas, con la de Cundinamarca, con la de La Guajira, con la del Meta con absolutamente todos porque es la forma como el gobierno nacional en concurrencia de fuentes logra cerrar las brechas de infraestructura que en algunos departamentos lleva un avance importante Antioquia es uno de ellos, Cundinamarca también pero hay otros que no han tenido la misma generosidad en la inversión del Estado La Guajira, el Cauca, Nariño, Pasto y es parte de lo que nosotros hemos planteado como conversación nacional porque como nación tenemos que buscar la manera que la riqueza del Estado se irrigue para todos los departamentos pero de manera privilegiada para aquellos donde no hemos tenido la ventaja de invertir como lo han hecho aquellos departamentos avanzados es un ejercicio de equidad en el que sabemos que la gobernación de Antioquia lo entiende porque a nivel departamental también tiene esa misma problemática y queremos abrirla transparente y franca como la planteamos desde el inicio del gobierno con cada uno de los departamentos y municipios con los que nos hemos reunido Ministro, precisamente hablando de esas vías que hay que mejorar el gobierno ha prometido mejorar significativamente las vías terciarias y sobre todo las rurales, en su mayoría las terrosas ¿En qué va ese proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Y qué importancia tiene también para los colombianos? Bueno, el proyecto de vías terciarias, Caminos Comunitarios para la Paz Total es justo con el de trenes el que comporta el mayor esfuerzo en este momento del equipo de ministerio por dos componentes primero porque su impacto en términos de oportunidades para esos territorios excluidos de las zonas rurales es altísimo si vemos como la capilaridad, es decir, la forma como esa infraestructura terciaria llega a los departamentos y municipios estamos hablando de, en el balance, alrededor de 140 mil kilómetros de red vial terciaria vías de especificaciones, llamémoslo así, de diseño en algunos casos precarias velocidades de diseño de 30 a 25 kilómetros por hora condiciones de pendiente muy fuerte en donde históricamente los pobladores, las juntas de acción comunal las han construido con su propio esfuerzo y con apoyo en algunos casos de maquinaria y en el pasado con lo que hacía caminos vecinales estas zonas conectan la despensa del país donde se produce la papa, el arroz, el maíz, la soya donde además se produce la ganadería que llega a las mesas de los colombianos y que también se exporta al mundo y esos últimos tramos son habitualmente los tramos que históricamente menos inversión han tenido a pesar de que en los últimos años ha venido incrementándose la inversión en estas zonas es un esfuerzo entre nación, departamento y municipios pero que tiene una carga muy importante en los municipios que no tienen capacidad presupuestal la nación hace un esfuerzo importante para acompañar en este gobierno 33 mil kilómetros de esos 140 mil algunos ya están digamos intervenidos pero el 90% de esa malla está en regular y mal estado el 10% está en bueno y muy bueno de esa malla terciaria esos son recursos que estamos estimando para este gobierno de 8.2 billones de pesos aproximadamente y que solo en vías terciarias esperamos materializar 3.5 billones ¿cuál es el reto allí? por un lado crear una capacidad técnica entre las juntas de acción comunal y el gobierno nacional con las entidades que lo desarrollan eso relativamente ya va en camino definir unas especificaciones técnicas que se comparten con las juntas de acción comunal que históricamente han hecho ellas mismas esa infraestructura pero que obviamente en ese saber ancestral nos han ayudado a enriquecer lo que hacemos desde la ingeniería para mejorar las intervenciones y por el otro buscar los recursos que es el reto más complejo cuando hablamos de 3.5 billones de pesos en un escenario de estrechez fiscal en el que obviamente por efectos de deudas de COVID temas también que tienen que ver con subsidios a la gasolina y otros componentes que se han sustraído de la balanza de ingresos que esperaba tener el estado pues nos ponen en un escenario en el que tenemos que buscar fuentes alternas pero el proyecto como tal a la fecha ya ha logrado firmas de 1.035 convenios comunitarios eso nos permite habilitar alrededor de 5.000 kilómetros de conectividad y en este año esperamos firmar alrededor de 700 convenios más sumados a los que desarrollamos con comunidades negras, raizales, indígenas y consejos comunitarios que también hacen parte de ese balance de intervención en vías terciarias lo que a la fecha tendríamos con esa estimación es una inversión del orden de casi un billón de pesos entre el año pasado y este que deberían estar materializando ya avances importantes y que ya empezamos a entregar con recursos del año pasado en algunos segmentos son tramos entre 200, 250, 300 metros lineales de placa huella en zonas de pendiente de adecuación de cunetas, de alcantarillas, de cajas de conducción, de la escorrentía cuando hay lluvias obviamente el agua se acumula y hay que tratar de evacuarla de las vías para que las vías perduren en el tiempo y es un esfuerzo importante además muy inspirador porque trabajar de la mano con juntas de acción comunal que históricamente no han tenido acompañamiento del Estado llevar sus recursos y dotarlos de capacidad técnica hace que las comunidades se empoderen de sus inversiones y de sus proyectos adicionalmente ellos suman también recursos de los mismos vecinos o a veces con material de cantera que pagan entre ellos para extender un poquitico más el alcance y estamos encontrando un fortalecimiento de esos vínculos comunitarios pero también un proceso de empoderamiento en juntas de acción comunal que este gobierno ha decidido fortalecer en inversión para que los recursos puedan llegar a las capas menos favorecidas que históricamente lo han hecho con agencia propia, con recursos propios y el Estado en este momento les está dando una mano en eso es un programa bastante retador pero también muy inspirador porque lo que te digo, nos vincula con esa Colombia rural esa Colombia que no había tenido la mirada del Estado y ver en las caras de las personas cuando se entregan los tramos lo que significa ese cambio en condición de vida en posibilidades de ofrecer mejor sus productos en el mercado y tener la garantía de que cuando tengan un problema de salud o necesiten acceder a los centros de consumo y de producción puedan efectivamente confiar en que la infraestructura está disponible a pesar de condiciones de invierno o de condiciones digamos de afectación inclusive cuando hay verano porque normalmente son vías dependientes en que por efecto de la misma fricción el material hace que los vehículos no puedan subir, no puedan ascender y las comunidades se han visto en algunas ocasiones desconectadas con la atención básica del Estado Ministro, cambiando un poco de tema Colombia y Venezuela trazaron planes para la cooperación en el sector transporte ¿Cómo marcha esa hoja de ruta para el transporte binacional? Digamos que hemos avanzado en la relación bilateral para conexión de servicios aéreos por un lado ya tenemos servicios con Satena y también empresas venezolanas que están prestando servicios a Colombia y de Colombia hacia Venezuela no solamente con empresas del Estado como Satena sino también con empresas comerciales eso ha dinamizado un comercio internacional que estaba literalmente bloqueado y en el modo carretero también estamos fortaleciendo un tema de integración entre Colombia y Venezuela a partir de esa extensa frontera de 2.500 kilómetros que tiene varios puntos de paso y de control eso ha permitido dinamizar el comercio internacional adicionalmente ha abierto oportunidades para productos, servicios y carga de nuestro país hacia Venezuela, de Venezuela hacia Colombia y nos permite también avanzar en temas inclusive fluviales con proyectos como la navegabilidad de Río Meta que busca conectar Puerto Gaitán con Orinoco y de allí hacia el Mar Caribe esa es una iniciativa que este gobierno impulsó justamente a raíz de reconocer que como en el pasado nos une un vínculo no solamente histórico sino comercial con Venezuela y que en esa iniciativa los dos países se fortalecen porque obtienen ventajas económicas por ese intercambio de bienes y servicios y porque adicionalmente con los vecinos que son con los que primero puede uno tener un mayor intercambio comercial siempre es necesario mantener buenas relaciones eso está pasando obviamente con Ecuador también con Perú, con Brasil con quien hace poco establecimos un relacionamiento para generar una conectividad a partir de las hidrovías que están ellos desarrollando que se suma a un tema de conectividad y obviamente también con Venezuela y los países con los que compartimos frontera Ministro, volviendo a Bogotá y a Colombia y a este país ¿en qué va el tema de la regulación a las aplicaciones como Uber, como Didi y en todo el tema este que hubo de la pelea de los taxistas con estas aplicaciones? Bueno, digamos que es un tema bastante complejo en términos de la gestión por lo siguiente existe un concepto de neutralidad tecnológica que los países han desarrollado nosotros tenemos una reglamentación que permite que estas plataformas puedan habilitar sus servicios a través de una vinculación con el Ministerio de Transporte Superintendencia de Transporte y obviamente el Ministerio de las TIC ese es un tema en el que también nosotros desde el gobierno estamos avanzando con una app para el servicio de transporte en el país esa es una iniciativa que esperamos estar nosotros lanzando en el segundo semestre y que busca justamente fidelizar a partir de una generación propia de incentivos a transportadores de servicio de taxi de servicio de carga de intermunicipal y que sea un vínculo de comunicación de los servicios del Ministerio con estos usuarios de los sistemas de transporte estamos en esa línea hay obviamente una conversación que siempre mantenemos abierta con transportadores formales que operan digamos bajo los esquemas que tenemos de la regulación del Estatuto de Transporte pero no podemos desconocer que en el marco de neutralidad tecnológica pues estas aplicaciones han abierto un espacio y lo que estamos buscando es justamente integrar incentivos para que el transporte público mejore en calidad mejore en la prestación del servicio y también en alternativas tecnológicas para hacer ascenso de vehículos de transporte público hacia vehículos de menores emisiones y también dotarlos de mecanismos previstos por el Estado para que la plataforma que hoy en día funciona a través de un mecanismo de afiliación pero que les cobra una intermediación por la prestación de servicio pueda ser entregado a ellos en términos de otros beneficios que por ejemplo con los recursos que se pueda ahorrar de esa intermediación puedan pagar en su seguridad social y que tengamos incentivos tanto para propietarios conductores y usuarios de esas plataformas que puedan ser alimentados por las políticas de gobierno Ministro muchísimas gracias por este tiempo y por esta entrevista y por recibirnos aquí en su despacho Liz a ustedes muy amables y que tengan buen día y a ustedes muchísimas gracias también por conectarse con esta entrevista en La Voz de América soy Liz Castrellón hasta pronto